Según un corte hecho en mayo del 2017 por el Tribunal Supremo de Elecciones en Costa Rica, casi 28.400 personas están empadronadas en alguno de los 52 consulados disponibles en 42 países, mientras que en los comicios del 2014 esta cifra llegó a 12.600 personas registradas como electores. Allá casi 30.000 personas empadronadas claramente implica una logística mayor y un reto a nivel de motivación de las personas. Si para 2014 debíamos intentar motivar 12.654 personas empadronadas para esta ocasión, creemos que vamos a tener que motivar más de 30.000 personas y esto implica darles todas las condiciones en cada uno de los consulados donde se puedan llevar las votaciones. De estas 28.400 personas inscritas hasta este momento, el 52% corresponde a hombres y el 48% a mujeres. Los consulados con mayor cantidad de electores inscritos hasta el momento son los de Nueva York con 7.938, Los Ángeles con 3.267, Miami con 3.098 y Atlanta con 2.174, todos en Estados Unidos. Los de menos votantes inscritos están en la India con 7, Belice con 8, Trinidad de Tobago con 5, Jamaica con 3 y Turquía con 2 personas. Las elecciones presidenciales que se realizaron en el país centroamericano en el 2014 fueron las primeras en las que los costarricenses que habitan fuera del país pudieron ejercer su derecho al sufragio. Para votar en el 2018, quienes necesiten cambiar su domicilio electoral tienen tiempo hasta el 3 de octubre para hacerlo a través del sitio web del Tribunal Supremo de Elecciones. En Costa Rica, el padrón general para el 4 de febrero del 2018 contabiliza alrededor de 3,3 millones de ciudadanos que podrán votar.